La principal entrada que tiene la ciudad de Plasencia es por la carretera de Cáceres, imagen que en los últimos días está cambiando de forma considerable. Si ya hace algún tiempo cambió la fisionomía de esta vía con la construcción de varias nuevas rotondas y la disposición de los carriles, ahora el cambio se centra fundamentalmente en la estética. El motivo no es otro que la instalación de varias esculturas que se irán construyendo paulatinamente. Todos los que circulan a diario por esta zona de la ciudad hacía algún tiempo que podían disfrutar con la escultura de la Asociación Transfronteriza Triurbit ubicada en la rotonda próxima al Hotel Azar. Ahora se le suman otras nuevas, entre las que se encuentra una dedicada al Abuelo Mayorga, icono turístico de la ciudad, y otra que representa una especie de globo terráqueo. Las esculturas metálicas se sitúan sobre unos monolitos de material que a modo de pedestal las elevan para poder ser vistas desde una gran distancia. Aunque las esculturas ya están instaladas todavía se pueden ver obreros trabajando en las rotondas, colocando adoquines de granito que cercarán la zona dedicadas al ajardinamiento. Una actuación que sin duda embellecerá la arteria transitada a diario por miles de vehículos tanto de la ciudad como de fuera, y que verán una carta de presentación de Plasencia mucho más bonita.